Mazatlán ocupa el primer lugar en el estado en combate a la pobreza con el 1.8 equivalente a 131.000 personas de acuerdo a la población en general, asegura el director de Bienestar Social Municipal Tonatiuh Guerra Martínez. Indicó que de 2018 a 2021 ha disminuido en 0.2% los índices de pobreza y pobreza extrema y se han sacado a 647 familias y disminuido el nivel de pobreza de alrededor de 7.000 personas. El nivel de disminución de Mazatlán ha sido del 0.2% del nivel de pobreza y pobreza extrema. Hemos sacado de la pobreza extrema 647 familias y hemos disminuido el nivel de pobreza en alrededor de 7.000 personas con datos verificados. A nivel de estado somos el número uno en combate a la pobreza, sin discusión. Los datos están, ahí existen. 1.8 que si tú lo multiplicas te da 131.000 pobres de acuerdo a la cantidad de población total y de ahí saca ya después la cantidad que está en pobreza extrema. Guerra Martínez mencionó que los polígonos de pobreza que están atendiendo actualmente son sectores como Ricardo Flores Magón, Pradera Dorada, Loma Bonita, Urbivilla y comunidades como Villa Unión y El Gualamo, por mencionar algunas. Recordó que la actual administración tiene como meta para el trienio disminuir el nivel de pobreza de 1.8 a 1.6. Gracias por ver el video.